¿Qué onda amigos Puglovers? Espero que estén súper bien, felices y sobre todo muy muy contentos. Yo soy Gaby, la Nenipug, y si tú aún no me conoces, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Puglovers, ¿ustedes sabían que existen diferentes tipos de alimento? Yo también me saqué de onda cuando lo supe, pero ahora que ya lo sé, se los quiero compartir. Así que si te interesa saber de qué estoy hablando, quédate mirando este video. ¿Te has preguntado qué tipo de comida le estás dando a tu perro? Existen diferentes tipos de comida y te las voy a compartir. Como número uno, tenemos la comida húmeda. La comida húmeda se digiere fácilmente porque este tipo de comida no pasa por ningún proceso de deshidratación. La situación que se da es que se alterne y que su dieta no se base al 100% en este tipo de alimentación. Puesto a que este tipo de alimentación no obliga a tu perro a que mastique. Número dos, tenemos las croquetas. Las croquetas es el alimento más conocido, considero yo, a nivel mundial. Y todo el mundo sabemos qué son las croquetas. Pero bueno, las croquetas es comida para perro que ha sido deshidratada. Si le das este tipo de alimento, asegúrate que sean de calidad y que su principal fuente de proteína sea carne. Como número tres, tenemos la alimentación BARF. Por ahí les hice un videíto hablando de esta alimentación especialmente. Así que si te interesa, aquí en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Recordemos que la dieta BARF significa alimentación cruda biológicamente adecuada. O mejor, conocida como dieta natural. ¿Y por qué se le llama así? Porque es una dieta que se compone de huesos carnosos, carne, vísceras y verduras. Claro, esto puede ser cocido o crudo. Y ahora, PUCLOVERS, que ya saben qué tipo de alimentación le están dando a su mascota, tomen nota y elijan la que mejor se adapte a sus necesidades. Yo en lo personal, de repente combino las tres y me ha ido de lujo. Y bueno, PUCLOVERS, de esta manera hemos concluido este video. Espero les haya gustado. Recuerden compartirlo a todos sus amigos que tengan perros, que tengan PUCs. Y sobre todo, recuerden suscribirse y seguirnos en las diferentes plataformas en las que estamos presentes. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos, saludos, en donde quiera que nos estén viendo. Nos vemos en un próximo video. Bye.